Turquía estrena equipo de gobierno. El presidente turco ha aprobado hoy el nuevo gabinete del primer ministro, el islamista moderado Recep Tayyip Erdogan, ganador de las elecciones del pasado 12 de junio. El nuevo equipo ministerial tiene 22 ministros, seis de ellos nuevos respecto al anterior gobierno. Además, Erdogan ha creado un nuevo ministerio, el de relaciones con la Unión Europea.